Playa de Santiago, en el municipio de Alajero, acogía hoy la segunda edición del Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores de Canarias. Pretendemos que la lectura y la escritura se conviertan en lo diario, en lo cotidiano, en que los niños y las niñas y las familias lo formen parte de su vida. Tener a escritores de la talla de Cecilia Domínguez y de Lorenzo Silva en este contexto que tengan un diálogo de tú a tú con los lectores que han leído cada una de sus obras es una experiencia magnífica y además es un congreso que vamos a replicar en las siete islas. Estamos muy contentos, la implicación del profesorado ha sido fundamental y esperemos que siga o sirva por lo menos de motivación para que estos chicos y chicas o algunos de ellos se animen a leer, se animen a escribir y sean los últimos que tengan palabra en cuanto a la lectura y a la escritura de cada uno de los libros. A mí me parece importantísimo en una sociedad como la actual que estamos tan desbordados por los medios, por el internet, por los whatsapps y todo esto, que los chicos se acerquen a los libros me parece importantísimo. En el caso del libro que han trabajado mío, es un libro que yo escribí hace 15 años, ha pasado mucho tiempo desde la escritura, sin embargo que tenga una lectura hoy pues significa que esa obra está viva y que esa obra en cierto modo se recrea en la lectura de los alumnos. El objetivo de esta iniciativa es fomentar e incentivar el hábito de la lectura y la escritura entre los jóvenes de nuestro archipiélago.